Buenos días. Desde la Unidad de Desarrollo Tecnológico, UDT, les damos una cordial bienvenida al seminario de cierre del proyecto Materiales de Cambio de Fase para Almacenamiento Térmico de Energía. Este seminario forma parte del proyecto apoyado por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo de Materiales de Cambio de Fase para Almacenamiento Térmico de Energía a Baja Temperatura. En este día nos acompañan el doctor Alex Berg, director ejecutivo de la Unidad de Desarrollo Tecnológico UDT, el señor Carlos Ladri, subdirector de Investigación Aplicada, ANIF, y la doctora Cristina Segura, subdirectora del Departamento de IMAS-D de la Unidad de Desarrollo Tecnológico UDT. Podrán realizar sus preguntas por escrito en el chat durante el desarrollo del seminario. Al final del seminario pueden levantar la mano para que la administradora habilite el micrófono para realizar sus consultas. El seminario será grabado y posteriormente se publicará en nuestra página web y en las redes sociales. A continuación, dejo con ustedes al doctor Alex Berg. Muy buenos días, bienvenido nuevamente a este seminario. Es un placer que nos acompañe en el día de hoy. A ver, hoy vamos a tratar un tema que me parece súper importante. El sol está omnipresente en la vida de los seres humanos, de la tierra en general, del mundo que vivimos. Nos entrega luz y energía. Es una fuente inagotable, es sustentable y evidentemente la cuella ecológica relacionada con el uso de esta energía, de esta luz, de este calor, es muy bajo. Lo utilizamos, lo utilizamos en la fotosíntesis, nuestros bosques, nuestros vegetales crecen gracias a la luz solar. La vida sobre nuestro planeta es posible gracias a ello. Sin embargo, la forma de utilizarlo puede ser aún mejor. ¿Cuál es la limitación? Una de las limitaciones de utilizar la energía que viene del sol es básicamente los ciclos inherentes al día y la noche. La intensidad de la luz es mayor a ciertas horas del día y durante la noche, por las tardes, esto no ocurre así. Por lo tanto, la pregunta que nos hicimos al formular este proyecto es, ¿en qué medida podemos alargar este período en que la luz solar pueda ser utilizada en forma útil? Y para utilizarlo, evidentemente, la homogeneidad de la radiación o de la posibilidad de utilizar energía fundamental. En este contexto planteamos eh eh la posibilidad de almacenar térmicamente la energía. ¿Para qué? La energía del sol, evidentemente, que no es, no tiene temperaturas muy altas, sin embargo, es muy apta para algunas operaciones. Por ejemplo, el secado de frutas, de vegetales, no se realiza a alta temperatura. Eh eh la fuente de energía solar es muy apta para esto, pero también con la de la calefacción. Eh un ambiente grato tiene veinte, veintiún grados aproximadamente, lo que sí, evidentemente, se puede suplir con energía solar. La pregunta es, ¿cómo podemos alargar este período? Creo que los resultados que hemos alcanzado nos indican que esto es absolutamente factible, de que podemos aumentar el uso de que de la energía que nos da el sol eh para el beneficio de todos nosotros. Repito, una forma sustentable y ambientalmente eh responsable de cómo poder hacerlo. Cabe añadir adicionalmente que en Chile tenemos condiciones eh sí súper adecuadas para esto. No tanto nosotros estamos en Concepción, aquí las temperaturas suelen ser eh más bajas, pero también los fríos no suelen ser tan intensos, sin embargo, basta alejarse un poquito de la costa, ir al valle interior, incluso a la cordillera y vemos que durante el día tenemos eh temperaturas muy altas y durante la noche eh lo contrario, temperaturas bajas. Por lo tanto, nuevamente, esos estos sistemas de almacenamiento de energía térmica pueden ser una solución muy, muy interesante. Por lo tanto, los invito a que nos acompañen eh que que compartan con nosotros los resultados que hemos obtenido y veamos conjuntamente en qué podemos eh en qué medida podemos llevar estos resultados a la realidad. Lo que nos interesa finalmente que esto no sea solo un documento que pase a a a ser parte de las bibliotecas de nuestro país, sino que fundamentalmente seamos capaces de desarrollar productos y procesos que se apliquen en la vida real. Ese es nuestro desafío y no vamos a descansar hasta lograr ello. Muchas gracias. Gracias por participar. Muchas gracias. A continuación dejo con ustedes al señor Carlos Ladris, subdirector de investigación aplicada. Ahí está. Gracias María Laluz. Eh y un saludo cordial a todos y todas, especialmente Alex, Cristina, que han sido los directores de este, director y directoras de este proyecto, ¿no es cierto? Que ya lleva eh casi cinco años, entiendo de ejecución, porque es un proyecto de los FONDEF de dos etapas que ya no tenemos, pero pero que lo de alguna manera los hemos seguido estructurando a través del programa FONDEF con IDEA y MATE y ahora con investigación tecnológica. Bueno, Alex eh creo que adelantó bastante lo que eh de los de las bondades, de las sinergias que este proyecto ha generado durante este tiempo. Eh sin duda que primero quiero felicitar a a los equipos de proyectos eh dirigidos tanto por Tigales como por Cristina durante este tiempo que han llegado finalmente a la posibilidad de mostrarnos estos resultados eh que creo que son de mucho valor y como bien decías eh apuntan justamente a algo que nosotros estamos impulsando desde distintas agencias del Estado, particularmente nosotros. nos interesa mucho la aplicación eh este proyecto de día se embarca dentro de una subdirección nueva dentro de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo que a mí me toca dirigir la subdirección de investigación aplicada e innovación y sin duda que tiene todos los elementos que eh nos llaman por supuesto a a manifestar eh nuestra complacencia, nuestro agrado de poder llegar a este punto donde se entregan los resultados. Eh combina además un lo que hoy día llamamos desarrollo sustentable, eh economía circular, ¿verdad? Con la posibilidad de tomar estos plásticos de desecho eh y a través de este de estos procesos que ustedes han desarrollado, particularmente pirólisis, poder eh finalmente aprovecharlos y que no sean plásticos que se van finalmente a botadero. Entonces hay mucho valor dentro de lo que podemos hacer en materia de economía circular y sin duda que el proyecto de ustedes ha ido justamente en ese camino. Eh aprovecho también de agradecer al a parte de nuestro equipo, al Alfredo Liu, el ejecutivo que ha estado a cargo del proyecto, ¿verdad? Y al equipo nuestro que los ha estado acompañando y por cierto a la empresa también eh que tuvo eh la valentía y el coraje de sumarse al trabajo que en este caso es la empresa Quintec eh que los ha estado acompañando y que esperamos sea uno de los vehículos de transferencias tecnológicas junto con otros. Veíamos con interés también que hay algunas empresas que hoy día están mirando este tipo de desarrollo, particularmente los materiales de cambio de fase para almacenar energía a baja temperatura. Por ahí hemos recibido algunos startups que están interesados en esto, entonces nos interesaría mucho que el que el trabajo que ustedes han desarrollado no solo en el ecosistema más más local y más propio de la universidad a través de UDT, de la oficina de transferencia tecnológica, sino que también con otros actores pueda ir buscando espacios para que los resultados finalmente escalen y se transformen en desarrollo industrial y desarrollo económico sostenible. Solo comentarles adicionalmente, ya se los adelantaba, que la Agencia Nacional de Investigaciones y Desarrollo, continuadora de CONICY, ¿no es cierto?, tiene una institucionalidad relativamente nueva. Nosotros somos una de las subdirecciones del programa PONDEF hoy día, además es parte de una familia de instrumentos que están dentro de nuestra subdirección y que queremos poner a disposición sobre todo de estas etapas finales de los proyectos, en lo que se refiere a transferencia de conocimiento y conectarlos con otras iniciativas. Hoy día, además de las líneas más tradicionales que ustedes bien conocen, que han sido usuarios intensivos, ¿no es cierto?, tenemos otros instrumentos a cargo que han venido llegando de Corfo y también que son propios de la agencia y que nos conforman, yo creo, como una posibilidad de poder mirar potenciales aplicaciones adicionales. Les quiero comentar solo que hoy día, por ejemplo, tenemos la línea Startup Ciencia. Ya les comentaba que vimos con atención un proyecto que justamente apunta a los resultados de este proyecto. Allí, todo lo que sea spin-off o posibilidades de desarrollo desde las propias universidades o personas que están fuera de la universidad pero que están haciendo emprendimiento de las científicas tecnológicas, tienen la opción, y estamos prontos a anunciar los resultados del concurso justamente este año, la opción de hacer este tipo de emprendimiento. Junto con eso, hoy día trabajamos también con dos instrumentos, uno de inserción de tesistas, de doctorados en la industria, e inserción de doctores en la industria. Creo que también es muy interesante que ustedes lo tengan a la vista porque justamente los proyectos FONDEF sirven en parte, en forma, en Capital Humano Avanzado, que no queremos que solo vean a la academia como una opción, sino que también puedan transitar hacia el mundo industrial. Y ahí también hay una opción. Y los hubs de transferencia tecnológica que ustedes conocen, que en Chile hoy día tenemos tres, ¿verdad? La Universidad de Concepción es parte y muy fundamental de uno de ellos, pero que también nos genera un espacio para poder escalar, y sobre todo internacionalmente, tecnologías que puedan ser empaquetadas, ya sea patentadas, licenciadas, en fin. Así que les quería aprovechar de comentar eso, que tenemos buenas noticias, en el sentido de que hay otros instrumentos también que se pueden ir articulando con los proyectos FONDEF, y que sin duda le van a dar las posibilidades a que puedan llegar a donde queremos que lleguen finalmente, a la aplicación, y a que emprendedores o empresas finalmente puedan hacer buen uso de los resultados que salen de estos proyectos. Felicitaciones nuevamente por los resultados alcanzados, esperamos que el proyecto no termine acá, muy bien, gracias a Alex, no queremos que sean informes que queden almacenados en la biblioteca de la Universidad, por el contrario, queremos que los equipos de trabajo que ustedes han ido formando tengan la posibilidad de llegar lo más allá posible con los resultados de proyectos como este. Muchas gracias. Muchas gracias, y gracias por la información. A continuación presentaré a la doctora Cristina Segura. Muy buenos días a todos los que nos acompañan en este seminario de término del proyecto, que ya varios han comentado un poquito un resumen de qué se trata, quiero agradecer también las palabras del señor Carlos Ladrix y que nos haya acompañado hoy día en este seminario de término, un proyecto como él decía, que lleva casi cinco años desde que partimos de la primera etapa, y hoy día estamos llegando al término de esta segunda etapa de proyecto, y sin duda esperamos que nuestros resultados puedan llegar en un periodo de tiempo lo más corto posible al mercado. Quiero también agradecer, antes de partir, a la empresa Quintec, que se atrevió y nos acompañó desde el inicio de esta idea, y que nos ha acompañado durante todos los desafíos que hemos enfrentado técnicos, principalmente porque esta segunda etapa ha sido bien difícil, porque hemos tenido muchas contingencias, pero afortunadamente hemos llegado a buen puerto de nuestro punto de vista. Bien. Vamos a pasar a la siguiente lámina. Hice un pequeño resumen del contenido que va a tener esta presentación, una pequeña introducción, producción, luego el objetivo del proyecto, la metodología, lo más importante, el resultado de producción, que es lo que hemos obtenido de este arduo trabajo, algo del modelo de negocio, más o menos, y de transferencia, para terminar con algunas conclusiones. Bien. Cuando hablamos de materiales de cambio de fase, no mucha gente nos entiende de qué estamos hablando, entonces a veces nos parece poco que no hay un conocimiento muy público de lo que hablamos con materiales de cambio de fase. ¿Qué son los materiales de cambio de fase? Bueno, son materiales capaces de almacenar y liberar una gran cantidad de energía mediante un cambio en su estado de agregación, es decir, cuando hay un cambio de fase de sólido a líquido, nos permite absorber una cantidad importante de energía y luego la libera cuando pasa de líquido a sólido, por ejemplo. ¿Qué tipo de materiales son estos? Tenemos ceras parafínicas, que son uno de los materiales más utilizados para estas aplicaciones, ácidos grasos, mezclas y sales hidratadas, y qué es lo que se les pide, o cuál es el requerimiento para estos materiales. Que tengan un elevado calor latente por unidad de volumen, porque eso nos va a permitir almacenar mayor cantidad de energía térmica, que sean estables químicamente, porque van a estar en un ciclo muy largo de cambio de fase, que no sean tóxicos, que tengan una variación de volumen moderada entre su estado sólido y líquido, una buena conductividad térmica, porque necesitamos hacer un proceso de transferencia de calor, entre el material y su ambiente, idealmente, que es lo más difícil, que sean de bajo costo. En esta imagen que ustedes pueden ver acá, voy a poner el puntero, no, creo que ese no es el mejor. Aquí podemos ver un gráfico muy simple entre las temperaturas de fusión de los materiales y la entalpía de cambio de fase en kJ por litro en volumen. Y aquí vamos a ver distintos materiales, a alta temperatura y a baja temperatura. En los que hoy día nosotros estamos trabajando está la zona de bajo 100 grados, que son materiales de cambio de fase que trabajan a bajas temperaturas y con calores de fusión bastante del orden entre los 100 a los 200 más o menos. Y aquí se encuentra lo que nosotros, en los materiales que estamos trabajando, los materiales de cambio de fase del tipo ceras parafínicas. Eso como introducción para entendernos, porque vamos a hablar durante todo el seminario sobre estos materiales de cambio de fase. Y como decía Alex en un principio, bueno, ¿para qué utilizamos estos materiales de cambio de fase? Para los sistemas de almacenamiento térmico, con materiales de cambio de fase. Y en lo que nosotros hemos denominado en estos sistemas una batería térmica, haciendo un símil con las baterías eléctricas, ¿cierto? O las baterías que todos conocemos. Donde se almacena carga eléctrica, aquí lo que almacenamos es energía térmica. ¿Cómo funciona? Bueno, cuando tenemos un material de cambio de fase, este sistema, al agregarle energía al sistema, este material va a cambiar de fase. Aquí tiene, solo va a aumentar de temperatura, ¿cierto? Con su calor sensible. Y luego, la gran gracia que tienen los materiales de cambio de fase, que el cambio de su estado sólido al líquido se hace a una temperatura relativamente constante. Entonces, a medida que le incorporamos energía al sistema, vamos almacenando esta energía en el sistema, producto de este cambio de fase, hasta que está completamente líquido. Y luego, lo podemos almacenar por un periodo de tiempo determinado, y cuando requerimos esa energía térmica, hacemos el proceso inverso. Transferimos la energía hacia el medio. Y en ese caso, hablamos de descarga del sistema, descarga de esta batería, y vamos a ver que vamos a hacer esa descarga a una temperatura relativamente constante, ¿cierto? Hasta que se convierte completamente en sólido, y luego puede entregar parte de su calor sensible también hasta la temperatura. Y por lo tanto, ¿cuál es la ventaja de estos sistemas de almacenamiento térmico con materiales de cambio de fase? Es que proveen una alta densidad de almacenamiento de energía entre tres a cuatro veces comparada con los sistemas de almacenamiento térmico con calor sensible, como son los comúnmente estanques de agua caliente, por ejemplo. Aquí podemos ver un gráfico donde se compara un sistema, por ejemplo, de agua caliente, de calor sensible, que a medida que almacenamos energía, ¿cierto? Le transferimos energía al agua, la temperatura de ese fluido va creciendo linealmente con la energía que va acumulando. Muy diferente a un material de cambio de fase, porque vamos a calentar hasta que el sistema empieza en su proceso de cambio de fase y la temperatura se mantiene relativamente constante, con una cantidad de energía relativamente mayor, y luego también podemos utilizar el calor sensible del estado líquido. Por lo tanto, son mucho más eficientes. Y como decía Alex en un principio, ¿para qué usar estas baterías térmicas? Bueno, nos permiten aprovechar calores residuales, excesos de energía y por sobre todo aprovechar la energía solar térmica y también que nos permite adaptar los periodos de suministro, que durante el día tenemos radiación, ¿cierto? Pero la demanda generalmente está después que se esconde el sol y por lo tanto nos permite adaptar los periodos entre demanda y oferta de energía. Y por lo tanto contribuyen a una mejor eficiencia energética de los sistemas de climatización, de secado, que es donde trabajamos a temperaturas relativamente bajas, bajo 100 grados, a eso me refiero. Como les había mencionado antes, las ceras parafínicas son uno de los materiales de cambio de fase más utilizados en los sistemas de almacenamiento térmico de energía, de baja temperatura entre los 20 y los 80 grados, y si bien presenta muchas ventajas estos sistemas, todavía son poco utilizados en calefacción, principalmente porque estos materiales tienen un alto costo, y eso hace inviable económicamente este tipo de sistema. Entonces, teniendo todo esto presente, y teniendo presente que Chile es un país que tiene una alta radiación solar, sobre todo en la zona norte, pero también en toda la zona central y parte de la zona sur, que puede ser aprovechada una energía renovable, entonces lo que nosotros nos propusimos al inicio de este proyecto, era formular y encapsular productos de materiales de cambio de fase obtenidos a partir de un plástico residual, principalmente polietileno de alta densidad, para ser utilizados sistemas termosolares con almacenamiento de energía térmica. Y aquí se cumplen varios objetivos, primero sistemas nuevos que nos permitan hacer un mejor uso de la energía solar, ampliar el uso de la energía solar a sistemas de secado y de calefacción, pero además aplicar el tema de economía circular al utilizar plásticos residuales, que generalmente van a un vertedero, aprovecharlo y transformarlo y convertirlo en un material de cambio de fase. Por lo tanto, ¿cuáles son los elementos diferenciadores de esta propuesta? Primero, el origen residual de la materia prima, lo que es un aporte al medio ambiente, al manejo de residuos no biodegradables, y que impulsa la economía circular. Por otro lado, la idea de producir ceras parafínicas a partir de plásticos residuales, para formular materiales de cambio de fase, es una idea innovadora, y no existen referencias de aplicaciones similares en la literatura. Y por último, que si bien los PCM en sistemas termosolares de baja temperatura no es algo tan novedoso, porque si se utiliza lo que nosotros pusimos acá, producir un producto encapsulado en colectores solares, por ejemplo, podría ser una innovación en un mercado con productos que tienen poca diferenciación. Eso es lo que nos planteamos en un inicio del proyecto, y en esta segunda etapa, que es la etapa ya de escalamiento, nos propusimos cuatro objetivos específicos, y donde el objetivo general fue desarrollar un proceso que permita obtener materiales de cambio de fase, a partir de plástico residual, para almacenamiento de energía solar en sistemas de climatización y secado. Y los objetivos específicos los planteamos más o menos en las etapas que todo este proceso de formulación nos lleva. Por una parte, era escalar el proceso de pirólisis de plásticos residuales, principalmente polietileno de alta densidad, procurando optimizar el rendimiento de las ceras de interés, y la separación in situ de los aceites a escala piloto. Ya vamos a explicar de qué se trata eso. Segundo, escalar el proceso de refinación de estas ceras crudas, asegurando la reproducibilidad de los resultados a nivel piloto, para obtener materiales de cambio de fase con propiedades termofísicas apropiadas para las aplicaciones previstas. El tercer objetivo fue ir un paso más allá, formular y encapsular estos PCM en un rango de temperatura de cambio de fase, y una conductividad térmica mejorada, para ser incorporada en sistemas de almacenamiento térmico de baja temperatura. Y por último, diseñar, simular y construir un sistema prototipo de almacenamiento térmico de energía para estos PCM desarrollados, que nos permitían validar estos productos en condiciones lo más cercanas a su uso, a su aplicación final. Bien. ¿Cuál es la metodología que aplicamos, cierto? Y las diferentes etapas de este proceso. Voy a esconder esto un poquito. Bien. Cuatro grandes etapas tiene la metodología. La primera, que era el proceso para obtener esta cera cruda a partir de un plástico residual, mediante un proceso de pirólisis, y combinado con una etapa de refinamiento, que nos pudiera obtener ceras con calidad para hacer materiales de cambio de fase. Una segunda etapa, que era el encapsulamiento y caracterización del material de cambio de fase. Una tercera, que tiene que ver con armar un sistema de almacenamiento térmico de energía que, por último, nos permitiera validar los materiales desarrollados en sistemas termosolars, que sea lo más parecido a la aplicación final. Bueno, entonces nos planteamos un solo resultado de producción en este proyecto, que ya era un desafío bastante grande. Y ese resultado de producción eran los materiales de cambio de fase para un sistema de almacenamiento térmico de energía a partir de plásticos residuales. La parte más importante, diría yo, o esencial de toda esta cadena de síntesis de este material, pasa por el proceso de pirólisis. ¿Qué es la pirólisis? Para quienes no saben, es un proceso de alta temperatura, alrededor de 500 grados, en ausencia de oxígeno, donde tenemos una descomposición térmica del plástico. Básicamente, este polímero de cadena larga, lo que hacemos es transformarla en moléculas más pequeñas. Nuestro proceso, aquí les estoy mostrando nuestra planta piloto, que durante este proceso lo que hicimos fue optimizar el proceso, las condiciones de operación, para mejorar el rendimiento y la calidad de las ceras pirólíticas, y además, como decía ahí, incluir una etapa súper fundamental a esta planta, que fue incorporar un sistema para separar in situ el líquido, el producto líquido, que es un combustible de la cera. Esto es una planta continua, que nos permite procesar entre 10 a 20 kilos por hora de material, y donde tenemos esta columna, que yo diría que es el sistema de separación del producto líquido de la cera, que es nuestro producto principal. Esa la optimizamos durante este periodo, y optimizamos también los parámetros de operación. Bien, como decía, ¿cuáles son los productos de la pirólisis del plástico residual? Nuestro producto principal, que lo ven acá, es esta cera. Es una cera de tipo parafínica, que son básicamente compuestos de N-alcano y de 1-alquenos, pero son cadenas lineales de distinto largo. Y un subproducto, que como les decía, es un producto líquido, combustible, que es un hidrocarburo, muy parecido con punto de ebullición entre una gasolina y un diésel, y bastante de buena calidad, porque no tiene impurezas importantes. Bien, ¿cuáles son los parámetros importantes en nuestro proceso? Nuestro proceso de pirólisis funciona en condiciones de vacío, por lo tanto, la presión del sistema es muy importante, el material o la calidad de la materia prima que utilizamos, la temperatura de pirólisis, la temperatura de separación de los vapores de la cera, todo eso va a influir en la calidad de nuestra cera y en los rendimientos. Y aquí nosotros buscamos obtener un máximo rendimiento de cera en una temperatura de fusión bajo los 80 grados, que es donde nosotros necesitamos esos materiales para la aplicación prevista. Llegamos a rendimientos, después de muchos ensayos, aquí hicimos más de 30 ensayos probablemente a escala piloto, es a rendimientos cercanos al 60% en las mejores condiciones. Bien, ahora, esta es nuestra cera crúa, pero así como está y así como lo obtenemos del proceso pirólisis, no es un material todavía de cambio de fase, porque las propiedades termofísicas no son lo suficientemente buenas para eso. Porque si miramos su composición, esto es un cromatograma de la composición, básicamente tenemos un largo de cadenas bien pareja, o sea, desde C16 hasta C40. Entonces lo que nosotros necesitamos para desarrollar estos materiales de cambio de fase son fracciones más estrechas de estas cadenas. Y para eso entonces tenemos que hacer un proceso de refinación, para obtener fracciones, cierto, que nosotros hemos denominado aquí ceraturas, porque tienen puntos de fusión más altos, y sobre todo cadenas más largas. La que más nos interesa es la cera intermedia, que esta es la que tiene los puntos de fusión más adecuados para la aplicación, en la que queremos usarlo, y luego ya tenemos una cera muy blandita, y luego lo otro ya es la parte líquida, que le llamamos aceite pirolítico, que es nuestro combustible. Entonces, ¿para eso qué hicimos? Esto ya, el escalamiento piloto, a nivel de laboratorio, probamos muchos procesos de separación, pero finalmente, por temas de costo y también de eficiencia, llegamos a un proceso de extracción con solvente. Pero antes de eso, la cera que nosotros obtenemos son como panes, de cera, como bloques grandes, y es muy difícil la extracción en esas condiciones, entonces lo que hicimos es hacer un sistema para pulverizar la cera. Lo primero que hicimos fue montar todo este sistema de manera a obtener partículas de cera de bajo tamaño. Luego, ¿qué hicimos? Hicimos la extracción con solvente, seleccionamos finalmente acetato de etilo, y esto es un relleno de cera, y donde el solvente lo agregamos en un sistema de spray, de manera que vaya extrayendo los componentes de acuerdo a su peso molecular. Y para eso trabajamos en temperaturas escalonadas, a baja temperatura, para ir sacando los demás bajo peso molecular, subiendo la temperatura hasta 50 grados más o menos, y así obtuvimos tres fracciones importantes. Obviamente esto es que, después de optimizarlo, obviamente. Entonces, obtuvimos un producto que son ceras blandas, con temperaturas de fusión bajo 50 grados, pero que tienen muy bajas entalpías de cambio de fase, por lo tanto, este material tiene otras aplicaciones. La cera óptima, que a nosotros nos interesa, es la cera parafínica, que nosotros llamamos, que tiene temperatura de fusión entre 40 y 65 grados, con buen entalpía de cambio de fase, y lo que llamamos una cera dura, que el punto de fusión es un poquito más alto, y que también tiene muy buenas propiedades como materiales de cambio de fase. Entonces, sí, finalmente, voy a intentar resumir, llegamos a estos dos productos. La cera pirolítica, con punto de fusión de alrededor de 61 grados, con un cambio de entalpía de 148, casi 150 kJ por kilo, con una buena conductividad térmica para este tipo de materiales. La cera dura, que tiene un punto de fusión, el peak, alrededor de 65 grados, con un cambio de entalpía mucho mayor, casi 180 y cercano a los 200. Trabajamos también con una cera comercial tipo Fischer Trop, y la comparamos con estas que obtuvimos de pirólisis, y por supuesto, en todo nuestro proyecto siempre hemos tomado como material de referencia los materiales de cambio de fase de la marca RubiTerm, que son uno de los más comercializados a nivel mundial, y como vemos, tenemos propiedades muy similares a esos materiales. Con esto, ya son nuestros materiales de cambio de fase, ¿cierto? Pero no nos quedamos ahí, como les había dicho, y lo segundo fue, vamos un paso más allá, porque esta cera la tenemos que poner dentro de un contenedor para nuestro sistema de almacenamiento térmico. Entonces lo que hicimos fue encapsularla. Con eso, le damos mayor valor agregado al material de cambio de fase, porque nos permite, sin duda alguna, ampliar sus aplicaciones y hacer más simple su uso. Pero esto nos trajo varios desafíos. Y esto es el tercero, que es producir este material encapsulado. Como lo hicimos, es básicamente encapsular la cera en polietileno de alta densidad reciclado. Es decir, utilizando la misma materia prima de la que partimos para producir la cera. Es un proceso, básicamente, que consiste en mezclar este plástico en distintas proporciones con la cera. Esto se mezcla, luego se enfría, luego se muele para tener un producto, un composite. Y luego lo llevamos a una extrusora, donde aquí en esta extrusora lo que hacemos es producir un pellet, ¿cierto? Con su canal de enfriamiento, y luego cortamos para llegar a este producto. Y posterior a ello, fue necesario también incluir una última etapa, que fue el recubrimiento de este pellet, de plástico cera, este material compuesto, con un negro de humo comercial. ¿Para qué? Para evitar que la cera se escape de este material compuesto cuando se vuelve líquida. Y también para mejorar las propiedades de conductividad térmica del material compuesto. Y así llegamos a obtener un pellet. El mejor que nos funcionó fue en una razón de 60% cera, 40% polietileno de alta densidad, más le agregamos entre un 5% a un 7% de este negro de humo, y con ello, las pérdidas de peso después de varios ciclos de carga y descarga del material, probado a 80 grados, fue menor a 0,1%. Con eso logramos un material suficientemente estable y encapsulado. Y aquí les quiero mostrar un video, porque podemos poner mucha gráfica, pero creo que esto representa muy bien del trabajo que hicimos, tuvimos que montar esta extrusora, básicamente para producir aquí nuestro material, este es el canal de enfriamiento, ahí ya está saliendo el tallarín que decimos nosotros, aquí se enfría, y luego, vamos a esperar que esto avance, aquí ya tenemos donde vamos produciendo el pellet, y lo podemos cortar de distinto tamaño. Y ahí vamos obteniendo nuestro material. Este material, como lo había hecho antes, lo hicimos con las tres ceras. La comercial, que era un tipo feature truck, la cera pirulítica refinada, la cera parafínica, que llamamos que es nuestro producto principal, o el más importante, y la cera pirulítica dura, también. Y luego, nos quedaba, una vez que obtenemos el material, que tenía buenas propiedades, lo segundo fue, que tenemos que validar, y ver cómo se desempeña este material de cambio de fase, en sistemas de almacenamiento térmico. Y lo probamos en dos aplicaciones. Uno, en el secado solar, básicamente en sistemas de deshidratadores de fruta. Aquí trabajamos con una PyME, que tenía estos secadores, y le propusimos incorporar este módulo de almacenamiento térmico de energía. Entonces, básicamente lo que hace es calentar aire, incorporarle el material de cambio de fase, que nos permite almacenar energía, evitar los piques de temperatura en el secado, que también son muy importantes, y con eso, ¿qué lográbamos con este módulo de almacenamiento térmico de energía? Y aquí lo comparamos sin el material de cambio de fase. Lo que logramos es más o menos extender el tiempo de secado, en al menos dos horas. Y mantener una temperatura de secado también en este secador, mucho más estable. Por lo tanto, quedamos bien contentos con ese sistema. Y hoy día estamos trabajando en la empresa, precisamente con un proyecto Corfo, financiado por Corfo también, en escalar estos deshidratadores, que eran como para 30 kilos de fruta, lo estamos escalando a un mayor nivel, y incorporándole este sistema de almacenamiento térmico de energía con material de cambio de fase. Así que esperamos que ellos puedan introducirlo al mercado en un periodo de tiempo relativamente corto. Y lo segundo, y que yo diría que era la aplicación más relevante, donde queríamos aplicar estos materiales de cambio de fase, era para aprovechamiento de energía solar para calefacción. Aquí todos conocemos, y aquí armamos este sistema, todos conocemos y se utilizan mucho, son estos colectores solares para producir agua caliente, sanitaria principalmente. Bueno, nosotros quisimos hacer lo mismo, pero aplicar a estos sistemas el material de cambio de fase y este sistema de almacenamiento de energía. De manera que durante el día podamos captar esa energía térmica solar, almacenarla, y durante las horas de la tarde o las horas de baja temperatura, poder utilizarla para calefacción, utilizando un radiador común. Por lo tanto, todo este sistema ya es comercial, lo que nosotros hemos incorporado, esta nueva unidad, que es el sistema de almacenamiento térmico, y el radiador, que es un radiador comercial normal. Y esto nos haría que estos sistemas que ya se usan comercialmente, darle una aplicación adicional, incorporando solo estas dos unidades. También probamos todo el sistema utilizando un baño térmico, porque aquí esto nos permitía controlar, tener una temperatura súper estable de entrada, y ver los tiempos de carga-descarga, la cantidad de energía que puede almacenar el sistema, la cantidad de cómo libera esa energía después hacia el ambiente, y cuántas horas de calefacción nos puede entregar el sistema. Todos esos ensayos lo hicimos en una casita, que yo siempre digo, aquí también hay un video, la forma mejor de mostrarla. Estas son unas cabañitas que tenemos atrás en UDT, ahí está el colector solar, es de tubos al vacío. Estamos aquí al lado de la playa, y aún así logramos muy buenas temperaturas. Estos son los secadores, que les había comentado primeramente. Estos nos muestran más o menos los ensayos de deshidratado de fruta. En el verano estuve deshidratando varias frutas en estos secadores. Plátanos, ciruelas, uvas. Esto es ya el sistema de almacenamiento térmico que va acoplado al colector solar, el radiador común y corriente que utilizamos en nuestras oficinas. Y aquí ya está el sistema aislado. Estos son 36 metros cuadrados más o menos, y aquí nos permite medir temperaturas del sistema y evaluar cómo funciona el almacenamiento de energía. Bueno, los resultados hasta ahí fueron bastante interesantes. Tenemos, puede mantener la temperatura del sistema tres, cuatro horas sobre los 18 grados en esta casita. Todo ese sistema va a seguir montando para poder seguir evaluando los materiales, incluso con distintas cantidades de material de cambio de fase, y correr experimentos durante un largo periodo de tiempo también. Y luego que llegamos a estos resultados de que teníamos materiales de cambio de fase, tanto las ceras parafínicas como el material encapsulado, donde lo hemos probado en secadores, y lo hemos probado también en calefacción, donde el comportamiento de los materiales ha sido bastante interesante, hasta ahí hemos cumplido con la meta que nos propusimos inicialmente. Pero ahora lo más interesante, obviamente, es cómo esto lo llevamos a que se comercialice, que llegue a nivel industrial. Y para eso, durante todo este periodo, en muchas conversaciones, en muchas discusiones, hemos llegado, finalmente, que la mejor forma de transferir este proceso, porque son muchas las etapas de procesamiento, fue dividir este resultado en dos paquetes tecnológicos. Uno, netamente dedicado a la producción de ceras pirolíticas a partir de plástico residual. Porque esa tecnología no solo sirve para producir ceras para el material de cambio de fase, sino que nos permite producir ceras que tienen muchas otras aplicaciones. Y en este sentido, la empresa Kimten, que nos ha acompañado desde el inicio, su principal interés es esta tecnología, porque lo que ellos buscan es que es una... Bueno, básicamente, Kimten es una empresa local que se dedica a la producción de ceras de emulsiones parafínicas para tableros. Por lo tanto, su principal interés es la tecnología de pirólisis para obtener esta cera y reemplazar las ceras comerciales que ellos importan de distintos países de Asia o de Europa. y por estas ceras que son mucho más ecológicas, que resuelven un tema ambiental también desde el punto de vista de la disposición de plástico. Entonces, en ese sentido, lo que hemos hecho es dividirlo por tecnología. La primera, la de pirólisis de plástico. Y aquí, obviamente, nos falta un paso todavía para concretar, ¿cierto?, la primera planta industrial de pirólisis de plástico para producción de cera. Y ahí, con Quintec, estamos abordando este desafío. Si bien en esta etapa nosotros llegamos a una etapa piloto, donde hemos demostrado los parámetros de la tecnología, la calidad de la cera, hemos llegado a ser súper reproducibles en el material que obtenemos, nos falta el siguiente paso. Y ese paso es el escalamiento industrial. Y para eso, ¿qué estamos haciendo? Bueno, hemos presentado ahora un Corfo CREI Valía precisamente para hacer ese escalamiento. Los resultados salen la próxima semana, esperamos que sea exitoso, porque eso nos va a permitir acelerar mucho más ese paso que nos queda que es el escalamiento industrial. Y el segundo paquete tecnológico tiene que ver con la producción de los materiales de cambio de fase. Y este paquete tecnológico, ¿qué tiene que ver? Con la refinación de las ceras para obtener las fracciones de ceras parafínicas con las propiedades térmicas necesarias para producir materiales de cambio de fase. La formulación de materiales de cambio de fase encapsulado, que también es una tecnología que se utiliza mucho en la industria del plástico. Los prototipos de sistemas de calefacción y secado solar. Y aquí nosotros hemos trabajado con diferentes empresas, pero como les había comentado inicialmente, estamos trabajando con esta PYME, que son Solares Chile, en utilizar estos sistemas de almacenamiento térmico de energía en deshidratadores solares. Y ahí esperamos, el proyecto ya está avanzado, el diseño también, y esperamos el próximo año ya que esta empresa pueda tener sus primeros prototipos validados a nivel comercial. Por último, el modelo de negocio que hemos planteado tiene que ver con un licenciamiento del know-how de nuestra tecnología, principalmente y prioritariamente la empresa Quintec, para que ellos puedan producir estas ceras pirolíticas, tanto para su propio negocio, como para venderlas a terceros, donde hay una etapa muy importante que tiene que ver con todas las empresas proveedoras de este material residual, que es el plástico, y luego lo hemos dividido también en empresas dedicadas a los sistemas de uso, o potenciales usos de sistemas de almacenamiento térmico, ya sea las empresas que son fabricantes de equipos, o las empresas que venden equipos de climatización, y que puedan introducir estos sistemas de almacenamiento térmico como un plus a lo que ya hay en el mercado, para uso principalmente domiciliario y comercial. Y también para otro tipo de empresas que puedan utilizar estos sistemas de almacenamiento térmico, y estos materiales de cambio de fase, pensándolo en procesos de secado, agrícola, y también puede ser secado más industrial de madera, por ejemplo, acoplar los sistemas térmicos, incorporarle secado termosolar. Bien, y finalmente, creo que ya me extendió bastante para finalizar algunas conclusiones. Bueno, primero, logramos obtener ceras pirolíticas de materiales de plástico reciclado con rendimiento hasta 55%, con un contenido de aceite mineral al 3%, esa es la cera pirolítica. Desarrollamos materiales de cambio de fase, dos al menos, una cera pirolítica refinada con puntos de fusión de 61%, que es la de mayor interés para nosotros, y un segundo material de cambio de fase, que es lo que denominamos ceradura, con puntos de fusión entre 60 y 70 grados, con buena entalpía de cambio de fase, con buena conductividad y comparable a los productos Rubitem, que son los productos comerciales y de alto valor agregado. Desarrollamos materiales encapsulados, este pellet de polietileno y material de cambio de fase, con buenas propiedades, pudimos validar el desempeño de nuestros PCM, tanto en secado solar como en sistemas de calefacción termosolar. Estos sistemas nos muestran o los resultados nos permiten indicar que los sistemas de almacenamiento térmico permiten un uso eficiente de la energía y con ello podemos desplazar parte del uso de combustible y también con ello disminuir las emisiones de cacete invernadero, disminuir las emisiones de material particulado, sobre todo si podemos reemplazar parte de leña que es altamente utilizada para calefacción en las zonas centro y sur del país y por supuesto aprovechar la energía solar que es un recurso renovable y altamente disponible en gran parte de nuestro país. también porque junto con este desarrollo que nosotros hemos hecho han venido nuevas políticas públicas sobre eficiencia térmica de vivienda y con esto hace que estos sistemas de almacenamiento térmico sean mucho más factibles de aplicar al tener viviendas con demanda térmica mucho menores. Y por último el desarrollo de estos materiales de cambio de fase como se dijo al inicio a partir de un plástico residual es una muy buena alternativa de valorización de estos plásticos y que abre una oportunidad de reciclaje de plásticos residuales y evitamos que vayan a parar a un vertedero y de ahí a fuentes de agua. Y para terminar quiero para finalizar esta presentación quiero presentar a todo el equipo técnico que ha participado en las dos etapas del proyecto que ha trabajado súper duro para lograr llegar a buen puerto para poder lograr los desafíos que nos planteamos en un inicio y que tuvimos que sortear muchas dificultades estos últimos dos años. así que agradecer a todo el equipo técnico que ha participado en este proyecto. Muchas gracias por participar por acompañarnos en este seminario. Bueno, pueden hacer sus consultas en el chat no hay consultas por el momento pero pueden levantar la mano si quieren hacerle una consulta directamente a Cristina. Estoy intentando dejar de compartir pero el mouse no me ayuda mucho. Ahí tenemos una pregunta. Cristina, muchas gracias por la presentación de verdad súper completa de muestra con evidencia no sé todo el largo proceso que ustedes pudieron desarrollar tiene un montón de etapa el tema de los costos tú lo has planteado en algunas presentaciones ¿verdad? Y cuando nosotros miramos los proyectos FONDEF sobre todo cuando han tenido de etapa entendemos que la segunda también tiene que hablar de la factibilidad económica de esta iniciativa entonces al ver la fotografía y sin tener mucho detalle del proyecto uno ve que bueno hay un trabajo de desarrollo de una serie de procesos y que los equipos quizás todavía no son tan simples como pensar que su escalamiento pueda ser de un costo razonable ¿cómo han visto el tema de los costos si ya tienen alguna estimación tanto de la parte de virólisis ¿verdad? y finalmente obtener las ceras y si eso sería competitivo respecto de esos mismos materiales que tú comentabas que ya genera valor a productos que irían a vertederos así que eso es muy interesante para nosotros pero después en la aplicación ya más industrial ya sea para el desigratado fruta o para aplicaciones residenciales ¿cómo lo ven? ¿ven que es posible llegar a un esquema de producción que permita adicionar estas unidades de almacenamiento térmico a los sistemas que ya son comerciales? Sí, mira muy buena pregunta el tema de los costos por supuesto era uno de los desafíos que queríamos enfrentar y era desarrollar materiales de cambio de fase que fueran competitivos desde el punto de vista de costo la etapa más importante que yo creo que se lleva el 80% del costo es la parte de pirólisis para obtener la cera pirolítica y esa etapa por supuesto que hemos hecho evaluaciones económicas el costo de esa cera pirolítica depende mucho del costo de la materia prima pero hemos llegado a estimaciones del orden de los mil dólares por tonelada que es más o menos una cera derivada del petróleo comparativo en términos de precio eso es la primera etapa yo diría que es la más importante de todo el proceso y luego hemos estimado costos del material de cambio de fase menor a tres mil dólares por tonelada con las etapas porque básicamente los procesos que seleccionamos en la etapa de refinación intentamos hacerlo el proceso más simple posible porque cada etapa de refinación que le agregamos al material nos incrementan los costos y por lo tanto con eso nosotros creemos que competitivamente estos materiales pueden bajar su precio sí pero va a depender del costo de la materia prima que esperamos que en el largo plazo sean costos mucho más bajos pero estamos hablando de ese orden ahora ¿cuánto vale un material de cambio de fase? bueno estamos hablando de cinco mil a diez mil dólares por tonelada por lo tanto consideramos que hay que seguir optimizando el proceso para bajar los costos pero que hoy día ya es competitivo si puedo añadir algo con respecto a eso a ver como decía Cristina el tema fundamental es cuánto cuesta la materia prima sin intervención del estado la verdad es que el costo de la materia prima es relativamente alto sin embargo ahora hay legislación que obliga a las empresas a hacerse cargo de eso la ley red por ejemplo ¿cierto? por lo tanto a ver está cambiando fuertemente tal como cambió en Europa hace veinte treinta años la situación hoy está cambiando en Chile por lo tanto este nuevo factor hace de que haya y en forma creciente disponibilidad de materia prima y las empresas tienen que buscar un camino como para poder emplearlo yo diría en Europa están bastante más adelante todavía porque existen muchos países no en todos pero muchos en Europa la imposibilidad no se permite llevar residuos domiciliarios como plástico a los vertederos ¿ya? por lo tanto significa de que el mercado se ve alterado fuertemente con respecto a eso lo que nosotros hemos sacado a cuenta nuestro proceso admite un precio máximo de la materia prima de doscientos dólares aproximadamente ese es el precio máximo cuando empezamos el proyecto esto no era factible costaba mucho más pero hoy estamos viendo estamos conversando con empresas recolectoras que se dedican a esto y estamos muy cerca ¿ya? de llegar a este objetivo de poder encontrar material de buenas características para nuestro proceso a un costo igual o inferior a estos doscientos dólares que es el límite como para poder producir el producto al precio que mencionaba Cristina que son aproximadamente mil dólares lo que estamos calculando gracias Cristina Alex por la respuesta bueno en el chat hay felicitaciones por el excelente de trabajo felicitaciones al grupo de trabajo por los excelentes resultados obtenidos hay una pregunta mi pregunta tiene que ver con la preparación del pellet con cera se hicieron ensayos sin la incorporación del negro de humo crees que sería posible usar negro de humo pirolítico en esta aplicación bueno pregunta si hicimos ensayos sin el último proceso de agregar pero como estaba la presentación las pérdidas de cera en estos ciclos de carga y descarga eran del orden del 7% además el negro de humo pirolítico imprime otra propiedad que mejorar la conductividad térmica del material del compuesto en su conjunto y cuando habla de negro humo pirolítico me imagino que se refiere al que proviene de la pirólisis neumático que también es un tema muy importante para el país porque es una de las alternativas que se está viendo de reciclaje de neumático que también está asociado a la ley REP si también se podría evaluar esa posibilidad porque claramente también sería un producto que viene desde un reciclaje de un residuo habría que probar cómo se comporta pero sería súper interesante porque estaríamos también utilizando en esa formulación un producto que viene de la valorización de residuos de neumáticos bueno si no hay más preguntas agradecemos su asistencia y les invitamos a visitar nuestra página web UDT.cl y nuestras redes sociales que tengan una buena semana muchas gracias a todos por participar gracias a ustedes felicitaciones gracias gracias carlos por estar hoy día con nosotros aquí en esta presentación muy bien seguiremos un contacto así es eso espero nos vemos que estén muy bien chau Alex gracias chau 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 Gracias por ver el video.